...pasar a otro tema relacionado también. La fiscal general Luisa Ortega ha sido una aliada leal del régimen de Maduro, pero en mayo habló en contra del intento de la Corte Suprema de quitar los poderes de la Asamblea Nacional y desde entonces ha sido crítica del régimen de Maduro por crear, entre comillas, un clima de terror. La Corte Suprema la ha vetado de dejar el país y ha congelado todos sus bienes. ¿Qué tan significativa es su decisión de romper con el régimen y usted ve que hay prospectos adicionales de que haya personas claves del régimen que cambien de lado y se conviertan en oponentes? Ha habido casos también. Tenemos que ver que una parte sustancial del chavismo tiene reglas democráticas y la mayoría de ellos, muchos de ellos creen en la democracia. Sobre el ejercicio permanente electoral de Venezuela y lo que se hizo durante los años de Chávez, todo esto llegó a su fin. Porque principalmente los dictadores aprecian las elecciones cuando la van a ganar. Y si no, no son útiles. He estado en el lado de perder y me gustan las elecciones que voy a ganar. Es decir, eso no es solamente de los dictadores. Bueno, yo gané y perdí una en el mismo año. Eso es algo muy bueno, la verdad. Y habla muy bien de usted y de ustedes y del sistema. Y por supuesto, muchas personas han cambiado. El exministro del interior, Miguel Rodríguez Torres, ha cambiado. Ustedes saben que hay situaciones como cerca de 100 oficiales del ejército. Del ejército están en cárcel. Entonces, hay muchas brechas en esa organización. Entonces, de alguna manera, esperamos que haya más personas que vuelvan, que vengan al lado de la democracia al final del día. Déjeme hacerle otra pregunta. Yo tuve el placer de ver que la administración Trump declarara que están buscando nuevas sanciones en contra de Venezuela, especialmente si fuesen a seguir con el plan del gobierno de hacer una reescritura de la ley y de la constitución. Su testimonio habló sobre sanciones teniendo un impacto importante. Y es imperativo que las sanciones bloqueen el sufrimiento de los venezolanos. Pero estas sanciones que buscan hacer responsables a estos criminales de la represión y de la crisis, la noticia que he leído en Bloomberg dice que la administración realmente está observando esas sanciones. Pero también hay algunas sugerencias de que hay tensiones en el interior de la Casa Blanca sobre qué medidas adoptar o si ver si este cambio constitucional muestra. Algunas medidas serían si imponer algún tipo de veto en importación de crudo de Venezuela. ¿Qué opinión le merece eso para tener su idea, su perspectiva sobre cómo eso podría ayudar a herir esta situación? Bueno, las dictaduras solamente caen si se les empuja dentro del país, de al interior del país. A no ser que ustedes las bombardeen y esa no es la solución definitivamente. No hay manera de sacar una dictadura de otro país. Entonces las sanciones podrían funcionar o podrían no funcionar, depende de la presión interna en el país. Por ejemplo, hay sanciones que han funcionado, aquellas en contra del apartheid en Sudáfrica funcionaron y al final hubo democracia en Sudáfrica o hay democracia. Pero todo el país estaba comprometido a tener la democracia y a tener un hombre en voto. Hay casos donde las sanciones no han funcionado, simplemente porque la presión interna no fue suficiente para acabar con la dictadura, como digamos el caso cubano. Entonces, al fin del día, la medida más dramática que puede ser tomada son las sanciones, pero esas sanciones deben ser el respaldo del pueblo para restaurar la democracia, pero depende del pueblo del país y dependerá de los venezolanos y de su lucha ser capaces de lograr esa solución. Yo creo que las sanciones deben ser en apoyo al pueblo venezolano. Yo creo que las sanciones deben venir y tendrán y debe haber presión económica sobre el régimen y la dictadura de Maduro. Muchas gracias, Senador de Colorado. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, secretario, por estar con nosotros. Tuvo una conversación interesante con un caballero anoche. Un caballero de Colombia creció aquí en Estados Unidos y estaba hablando sobre si había niños que querían productos frescos para ir a Venezuela. Bueno, que si tendrían acceso a estos bienes, al producto que podían tener en Colombia. Estaba hablando de la emoción que había en su familia para observar de esos productos que traían a su casa. Y bueno, lo que está sucediendo en Venezuela es bastante trágico. Pero ciertamente no ese es el caso. Quisiera saber algo de las políticas globales afectando a Venezuela. También hay un reporte del Instituto Brockings en 2017. China, los bancos de China prestaron cerca de 100 mil millones de dólares a Latinoamérica. Entre 2007 y 2014, durante ese periodo, cerca del 53% fue a Venezuela. Cerca de 63 mil millones de dólares a Venezuela desde bancos. ¿Y nos puede hablar un poco sobre la extensión del poder venezolano en Venezuela? ¿Cuál es su perspectiva? Muchas gracias. Puedo hablar un poco, por supuesto. Hay intereses económicos chinos en Venezuela. Por supuesto, estoy seguro de que a China le gustaría tener esos intereses a salvo. Y eso significa que ellos lidiarán con la situación política de una manera objetiva. Yo creo que el interés ahí era principalmente en proyectos de infraestructura. Hubo mucho comercio y, por supuesto, hay grandes intereses en energía. Y esos intereses seguirán ahí. Yo creo que ellos no tienen una conexión bastante fuerte con la situación institucional del país. La situación institucional del país tuvo lugar paralelamente a eso y no fue afectada por la relación con China. Bueno, y con esa inversión en infraestructura, de otras maneras, ¿qué tipo de responsabilidad o qué tipo de poder tiene China en Venezuela para encontrar una solución ahí? Principalmente hubo inversiones en el sector industrial, hubo inversión en la explotación petrolera y la explotación. Hubo inversión en infraestructura, en vías, en puertos y... Y, digamos, también de energía. Sí, el micrófono. Sí, perfecto. Entonces, principalmente aquellos que son las ramas de negocios que recuerdo, pero... Yo creo que también hubo algún acuerdo financiero, por supuesto, por el intercambio de petróleo. Hubo una comisión conjunta bastante grande, pero es una relación normal bilateral, diríamos. En su opinión, los Estados Unidos no deberían estar preocupados por que los chinos financien el gobierno venezolano. Yo, la verdad, no creo que deberíamos preocuparnos por eso. Y yo creo que esos acuerdos fueron hechos en buena fe por el gobierno chino. Y, por supuesto, un nuevo gobierno venezolano podría ser capaz de reformularlos como sea posible con China. Muchas gracias. Solamente un poco de claridad. Estoy viendo el proceso de investigación del Congreso. En primer lugar, se describe la situación en Venezuela, por estimados. Venezuela tiene reservas internacionales de aproximadamente 10 mil millones de dólares respecto a este reporte. Pero su financiamiento necesario es de 17 mil millones de dólares. Entonces, se están tomando medidas extraordinarias para restaurar el crédito y para tener dinero. Se ha recurrido a China y a Rusia. Sus préstamos son pagados con petróleo. En esencia, están tomando el petróleo de Venezuela y lo están vendiendo con un descuento a China o lo están dando a China o a Rusia en intercambio por el dinero. Y aún ahí han caído. Se han demorado en los acuerdos. Y, por supuesto, el reporte dice que hay cerca de 2 mil millones de dólares en bonos vendidos a Goldman Sachs en intercambio por... También están intentando vender 5 mil millones de dólares en bonos emitidos en diciembre con un descuento. Entonces, una de las cosas que la gente no entiende es lo que los venezolanos... Lo que el régimen ha hecho es tomar petróleo que pertenece al pueblo venezolano. Que pertenece a los venezolanos y en vez de tomarlo y venderlo a precio de mercado, se está usando como pago en intercambio para fondos. Y en el caso de Rusia, Rusia incluso lo está tomando cerca de la mitad de Citgo, una subsidiaria estadounidense que tiene una gran cantidad de refinerías en Estados Unidos y que tienen un intercambio similar en Cuba, donde les pagan a los cubanos en petróleo, intercambio para doctores y otro tipo de servicios como la inteligencia y la consejería represiva, que, bueno, los cubanos ofrecen eso como servicio. Y eso es... Esa es la pregunta que quiero hacerle en mi segunda ronda. No hemos hablado al respecto, no se ha prestado mucha atención al tema. No estoy seguro de que el pueblo esté completamente consciente de la extensión sobre el... en la cual el pueblo cubano está metido. Y incluso la extensión de este mismo aparato en Venezuela, vemos reportes de que se controla de todo, desde pasaportes, documentos de viaje a la seguridad personal de Chávez y ahora Maduro, y otros. Ciertamente, la mano de los cubanos es visible en estas medidas tomadas, incluyendo la liberación de Leopoldo López a su hogar. Él no ha sido liberado, él fue llevado a arresto domiciliario, está con su familia, y no debería ser detenido, pero es un movimiento cubano típico, donde se libera a alguien a arresto domiciliario, pero todavía no son libres y no pueden operar. No hemos discutido el rol de Cuba como asistente a los venezolanos, al gobierno venezolano, y a otros aliados en la región, pero bueno, Cuba es un aliado crítico. Creo que le pregunté si puede describir el rol de Cuba al sostener la operación de Maduro que vemos hoy. En primer lugar, debo decir que todos están haciendo ganancias de este débil gobierno venezolano. Podemos decir que no tienen la posición financiera que tenían en el pasado, entonces, si vemos cualquier acuerdo que hayan hecho, han entregado muchos de esos recursos del pueblo. Cada renegociación ha regalado una gran cantidad de recursos del pueblo, y todos están haciendo beneficios, incluso Goldman Sachs, como ya hemos visto. Ellos compraron bonos por 30% de su valor. eso es como tomar ventaja de alguien que simplemente necesita dinero con el fin de mantener la vida. El mismo tipo de acuerdos han tenido lugar todo el tiempo. Cuba ha estado ahí mucho más tiempo y ha tomado más beneficios que cualquier otro país de la región. si vemos el rol cubano es bastante serio y creo que la administración cubana son los peores consejeros que pueden haber en Venezuela en esas épocas. Los cubanos pasaron el periodo especial al inicio de los 90 y lo superaron sin energía, sin dinero, sin posibilidad de importar comida. Entonces, más o menos, tienen idea de lo que pasa en Venezuela. Miren, tienen energía, tienen dinero, pueden importar alguna comida con el fin de implementar la medida de los claps. Entonces, esta lógica de sostenerse a pesar de la represión es una lógica cubana. Simplemente hay que seguir reprimiendo el reprimiento y uno está en el poder por eso. Si lo vemos, prácticamente están en todas partes. Hay cerca de 15 mil cubanos en Venezuela. La ocupación colonial de España tenía 22 mil personas. Entonces, esto es como un ejército de ocupación que tiene Cuba en Venezuela. Por supuesto, no están listos para dejar esa relación beneficiosa y no están listos para llegar atrás a un régimen que los ha sostenido y que ha sostenido esa relación. Entonces, es uno de los mayores problemas que tenemos. Espero en su declaración, la verdad, sé que discutió esto en algún punto, pero de nuevo hay algo dentro de la investigación del Congreso. Un estudio de 2016 encontró que el 27% del pueblo en Venezuela solamente come una vez al día 93.3% de los hogares carecen de dinero para comprar comida y usted también creo que lo vi en algún lado. El tipo de peso que los venezolanos, la cantidad de peso que han perdido los venezolanos, creo que es correcto. ¿Cuál es la cifra? De 8 a 10 kilos en promedio han perdido en último año 90 libras. Entonces, la mayoría de venezolanos carecen de 90 libras por el hambre. Sí. Bueno, vi un video reciente de Nicolás Maduro y de Diosdado Cabello que no han perdido peso. Hemos mejorado mucho de todas formas. De hecho, no he visto ninguna pérdida de peso entre virtualmente nadie en niveles importantes del gobierno venezolano. Bueno, esto es algo que el pueblo está sufriendo. La gente está sufriendo esta carencia. Bueno, los niños, son frecuentemente los niños, los niños de ellos están en Estados Unidos o en Europa. Ellos no manejan. no viven en las mismas condiciones que el resto de su pueblo. El último punto que usted dio a conocer en su testimonio tenía que ver, creo que, con la mortalidad infantil y usted comparó esta tasa con otro país y estoy buscándola en este momento, pero creo que, si no estoy mal, usted dice en su testimonio en 2016. Siete niños murieron cada día antes de llegar a la edad de un año. Hay mejores tasas de sobrevivencia de neonatos en Siria. Eso sigue siendo cierto en Siria. La tasa de mortalidad, es más, la tasa de supervivencia es mejor en Siria que en Venezuela bajo el régimen de Maduro. Sí, sí. Y por el registro no hay embargo estadounidense contra Venezuela o ningún embargo, ¿cierto? El único embargo sobre el pueblo de Venezuela está autoimpuesto por el régimen de Maduro. Sí, pero dije en mi presentación que el dinero de los recursos que pertenecen al pueblo simplemente van a matar a la gente, a torturarla y nada se les da. Entonces, cualquier sanción sobre Venezuela no empeorará la situación del pueblo en el absoluto. Muchas gracias, señor presidente. Secretario, de nuevo, gracias por su testimonio. Espero que podamos pensar en algunas otras posibilidades. Acá, por ejemplo, pareciera que si aquellos que invierten en PDVSA que parece ser la caja del régimen finalmente sabe que sus acciones, por ejemplo, el Comité de Relaciones Financieras de Estados Unidos mirará que no tengamos inversiones, particularmente en infraestructura crítica en Estados Unidos y en energía, que eso no será permitido. Que esto reducirá el valor de PDVSA y de su rol. También la atención de aquellos dentro del sector privado que están buscando PDVSA y buscando acciones. yo observo los países que mencioné antes y sea un desafío o digo cuentas digamos de milenium o sea una serie de ayuda la paz y la diplomacia son una mezcla de la ayuda del comercio y por supuesto digamos de las ventajas peyorativas por supuesto de hacer que países vayan a dirección de sus intereses internacionales yo realmente creo que el testimonio dramático del secretario general sobre lo que ha sucedido en Venezuela algo que yo sabía pero ha sido bastante agravado por su testimonio y la gran importancia de Venezuela como tal su tamaño su pueblo su energía en medio de Latinoamérica es un tema de seguridad nacional de Estados Unidos que sucedería si la gente busca huir masivamente que sucedería con las dudas de de flujo de narcóticos ilícitos o el uso de lavado de nero y otra cantidad de cosas yo esperaría que podamos urgir al departamento de estado a usar todas las herramientas de nuestra diplomacia incluyendo la administración que parece bastante dispuesta a hacer cosas que observemos una seria cantidad de cosas el comité de inversiones extranjeras el uso de nuestra ayuda humanitaria de nuestro comercio porque como el secretario dijo a cada paso en esta crisis siempre siempre ha sido muy tarde yo creo que podamos evitar que podamos seguir en este paso tenemos al pueblo de Venezuela sufriendo esto incluso nuestros intereses de seguridad nacional quiero seguir con los comentarios del miembro quiero recordar a aquellos que están viendo aquí en Estados Unidos que no debemos olvidar el caso de un ciudadano estadounidense de Utah Joshua Holt un inocente estadounidense que ha sido detenido justamente en Venezuela en la cárcel que ahora lleva un año y ha sido atrapado por esta crisis con acusaciones absurdas y ridículas sobre el punto del miembro del comité lo he dicho en el pasado la gente lo mira como una amenaza solamente una observación de cómo están las cosas no creo que uno necesita ver las noticias todos los días para entender que hay un debate vibrante en Estados Unidos sobre cuánto dinero esta nación debería estar invirtiendo en ayuda extranjera y yo apoyo así como el miembro del rol de Estados Unidos en la región pero tenemos un debate sobre qué tanto dinero Estados Unidos debería estar invirtiendo y puedo decir que es un debate que se hace más difícil cuando el debate trata de invertir dinero en naciones que son aliadas bajo el disfraz de queremos apoyarlos porque son democracias cuando estas naciones y la única forma son la única forma internacional de por cualquier razón que sea algunos han estado involucrados en actividades ilícitas que no necesitan ser divulgadas y han sido además sobornados por el régimen venezolano de pronto hay una afinidad ideológica cualquiera que sea es difícil no es una amenaza solamente difícil como un legislador estadounidense hablar con mis colegas de todo el país y decirles que deberíamos darle fondos a millones de dólares de ayuda a países que luego dan la vuelta y apoyan esto no apoyan militarmente ni económicamente solamente con un voto un organismo de la región diseñado para defender la democracia yo no entiendo como dicen que son una democracia si no están dispuestos a apoyarlo en un organismo internacional como la OE es un hecho y esto va a ser parte del debate en las semanas y meses que vienen esta ayuda no es caridad lo hacemos porque se defiende nuestros valores como nación y lo hacemos porque están nuestros intereses nacionales yo digo eso sobre el tema de estas compañías el miembro está en lo cierto la mayoría no sabe que Venezuela está en Deport y Sitco está administrada por una entidad rusia y es un subsidiario estadounidense que tiene muchas instalaciones en todo el país y voy a decir algo aquí no muy popular en Estados Unidos y en el Congreso dados los últimos eventos pero yo no creo que eso vaya a suceder entonces si usted es Vladimir Putin y su buen amigo que maneja esa compañía y la opera para el beneficio de los corruptos de allá usted simplemente va a entender que tiene 49.5% de una gran deuda porque la única manera en la que se vaya a pagar una deuda es una sociedad funcional y una economía funcional no es de desastre respecto del tema de los chinos yo estoy seguro que quisieran tener un salcante en el hemisferio pero la primera preocupación es que les paguen el dinero ellos pagaron por ese petróleo un buen trato y esperan ese petróleo y si no reciben el petróleo va a ser humillante humillante para el gobierno chino que hizo este pésimo préstamo donde dieron todo el dinero en intercambio por petróleo y no van a obtenerlo y mi mensaje al gobierno chino es que esta gente nunca podrá pagarles es un narcoestado disfuncional que está en una espiral mortal respecto de sus funciones si ustedes quieren que les paguen lo mejor que puede suceder para China es que hay una nación funcional que tenga una economía que funcione y que de hecho pueda producir petróleo de nuevo porque eso no se produce mágicamente hay gente que debe ir a trabajar y gente que sepa lo que hace pero eso es lo que sucede en una industria cuando muchos de sus compañeros y amigos que no saben nada sobre la industria están a cargo y eso fue lo que sucedió somos la caja o se convirtieron en una caja para alguien y el punto claro es que aquellos en Wall Street que están pensando en el daño reputacional de aquellos que apoyan a Venezuela va a ser extraordinario todo esto está siendo documentado así como en cualquier parte del mundo la lista es extensiva la gente ha sido bueno la gente que ha sido reprimida y que ha muerto en las calles sé que hay buenos tratos en sus mentes en términos del balance y del dinero pero no importa si son una gran multinacional o un banco que busca hacer dinero rápidamente el daño reputacional de prestar dinero a este régimen va a ser extraordinario no es una amenaza es una promesa que yo quiero discutir y la gente lo sabrá y ya veremos que sucede en el medio y largo plazo entonces es una situación especial estamos a 13 20 días de lo que creo que será si sucede es un tráfico es un resultado trágico como lo dije antes era la primera vez en cerca de 40 décadas que hay una estructura formal y un abandono formal de la democracia en intercambio por una dictadura al estilo cubano incluso podría ser peor en algunos términos si es posible y simplemente no sé cómo va a funcionar eso y yo espero que podamos hacer que nuestros colegas se interesen en este tema porque mi mayor temor en este lado de la ecuación como legisladores estadounidenses es una situación bastante seria que podría llevar a una cantidad de efectos desestabilizadores en la región incluso problemas migratorios más allá de lo que ya hemos visto una crisis endémica profunda humana y bueno la violencia iniciada por el régimen y esto puede llegar rápidamente si no nos enfrentamos a esto rápidamente yo creo después de lo que he visto y he hablado y he discutido con la administración estadounidense ellos no solamente quieren enfrentarse sino que buscan aliados en el hemisferio esperemos que sea a través de la OEA posiblemente como grupo de amigos de la OEA pero el 30 de julio va a ser una fecha clara yo tengo gran confianza en esto le agradezco estar aquí hoy sé mucho tiempo es mucho tiempo que ha gastado acá para aquellos que no saben usted ha sido sujeto de una gran cantidad de ataques personales por parte del régimen de Maduro y otros maleantes alrededor de él yo sé que no le importa particularmente pero sus esfuerzos han sido notados allá y creo que cualquiera al que ataquen yo creo que es una bueno un honor entonces le agradezco los esfuerzos han sido extraordinarios y oímos eso de todas partes y usted dice que estaba solo cuando empezó ciertamente no habría 20 votos sin su liderazgo en este tema estoy convencido de que ese número crecerá en las semanas que vienen muchas gracias es un honor tenerlo acá hoy